hola qué tal chicos y chicas bienvenidos al nuevo episodio de tuneando tu coche y bueno chicos estamos tuneando el osiris entonces voy a darle a reparar vehículo blindaje yo creo que blindaje mejor al 100% obviamente de frenos le vamos a poner el de 35.000 frenos de carreras para las carreritas defensas yo creo que esto por aquí esta esta se ve mejor me gusta motor vamos a ponerle mejora de un nivel 4 esto es para las carreras le le aumenta la aceleración vamos a usar escape el con punta cromada esperate donde esta esto escape con punta cromada bueno este explosivos no le voy a poner explosivos a mi coche no quiero que salga volando salpicaderas obviamente estas claxon vamos a ponerle el claxon de jazz sin fin de luces faros luces de xenon kits de neón diseño de neón vamos a ponerle la parte delantera y color neón yo creo que el este azulito no esperate un moradito este moradito rosa fuerte prevención placa vamos a ver que la negra yo creo que la blanca está bien la la está repinta ahorita lo hacemos faldones yo creo que esperate este fibra de carbono alerón este que esperate cual se ve mejor yo creo que este se le ve mejor transmisión vamos a ponerle calle era la de carreras perdón vamos a ponerle carreras vamos a poner un turbito ruedas ahorita lo hacemos y ventanilla oscuro limusina bueno chicos vamos a usar repintado y aquí tengo un color especial repintado color principal vamos a escoger el blanco hielo que está por aquí blanco hielo ojo que creo que blanco hielo blanco hielo que me lo salte como tres veces blanco hielo y color secundario vamos a escoger el mate 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 y vamos a escoger el azul azulito perfecto y de ruedas vamos a ver espérate por aquí rines de lujo rines de serie y vamos a escoger el de él espérate el color color azul claro creo que el azul claro es este azul claro no lo va a poner el azul el azul pizarra que se ve mucho mejor y accesorios para los neumáticos personalizados bueno chicos principalmente este sería el el tuneo de mi de mi osiris queda súper bonito la verdad súper lujoso y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo les esté gustando esta serie suscríbanse denle like y comenten chao chao